Uy, está ya rompieron otra ¿Qué? Están rotas, no mames, yo no les rompí Ni que fuera tú Están rotas, no mames, yo no les rompí Están rotas, no mames, yo no les rompí Están rotas, no mames, yo no les rompí Así es cuando das al aire O sea, simplemente das la cuerda al aire Como si fueras a dar toda la cuerda Pero nada más das la última cuerda Así como si fueras a cambiar O sea, como si fueras a cambiar Ya viste como Simplemente pones mi Y quítame el aire Así 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 Ya, ya, ya Va, ya te caché Esa Ahí está Chilo ¿Cuál? 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!